A través de un chat vecinal, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron alertados sobre robo a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Torre Blanca, Alcaldía Miguel Hidalgo. De inmediato, los oficiales se dirigieron al lugar mientras se coordinaban con monitoristas del C2 para dar seguimiento de la ruta del posible responsable, el cual aparentemente salió apresurado del establecimiento y caminó entre calles. Con las características obtenidas del posible infractor, los uniformados lograron ubicarlo calles adelante y posteriormente lo presentaron ante empleados de la tienda, quienes lo identificaron plenamente. Por tal motivo, el implicado fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, junto con dinero en efectivo y un cuchillo asegurados durante una revisión preventiva. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de servir para el bienestar y cuidado de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.